El jueves 16 a las 9 de la mañana se va a estar realizando por primera vez en Cañuelas las Jornadas de Turismo Accesible. ¿De qué se trata esto? Básicamente es una jornada de concientización a la población para que se tenga en cuenta un grupo de Cañuelas, en este caso, que tiene alguna discapacidad y que muchas veces se siente o se ve interferida en hacer algunas actividades con respecto a la accesibilidad. ¿Entonces a qué hora arranca? Esto arranca a las 9 de la mañana, el día jueves 16. La idea, como te decía, es concientizar con respecto a todas las barreras arquitectónicas con las que se puede llegar a encontrar alguna persona que tiene discapacidad. Y bueno, tratar de ayudar entre todos a lo que es mejorar la calidad de vida de estas personas, en cuanto a trabajar públicos y privados juntos y en cuanto a que desde un hotel hasta un restaurante o hasta un comercio, cuando tenga que hacer alguna remodelación en su establecimiento, tenga en cuenta este grupo de personas que a veces se sienta aislada de realizar muchas cosas. Desde ir a comprar el pan, por dar un ejemplo, hasta hacer turismo. Entonces, bueno, básicamente es una jornada de concientización. ¿Arranca a la mañana esto, no? A las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana, empiezan las acreditaciones. Esta jornada, quiero aclarar, que se realiza a través de la Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, del área de turismo accesible. Van a venir dos capacitadores, uno está en silla de ruedas, la otra persona es no vidente, y después viene la directora de turismo accesible y, bueno, la secretaria. Van a estar viniendo cuatro personas de turismo accesible de la provincia. ¿Y qué? ¿Van a participar? ¿Se han invitado a instituciones? Sí, sí, en realidad es abierto a toda la comunidad, pueden venir todos los que quieran, porque se va a tratar el tema, bueno, de las legislaciones que hay con respecto al tema. Después, cómo trabajar públicos y privados juntos. En caso de los privados, cómo ellos les van a explicar y les van a enseñar cómo adaptar sus establecimientos a las necesidades que requieren, bueno, las personas que están en silla de ruedas, que son no videntes, que tienen alguna discapacidad. Así que ellos mismos igualmente se ofrecen a todos los que quieran, a ir a asesorarlos, ir hasta su establecimiento, asesorarlos, decirles cómo tienen que tener las puertas, los baños, cómo tendrían que hacer una habitación, qué medidas. El tema de las rampas, fundamental.